En el anterior video tutorial vimos el tema taxonomía y a lo largo de este vamos a ver cómo utilizarla en los nuevos contenidos que vayamos creando. Para ello vamos a ir a Content, luego vamos a ir a Adds de Content, y ahora lo que vamos a hacer es que acá se va a crear un nuevo contenido. Bien, entonces vamos a ir a la estructura, vamos a ir a Content Types, Adds de Content Type, muy bien, en Name le vamos a poner Producto, podemos poner una descripción, va a ser Content Type encargado, de los productos. Bien, el title file le vamos a poner, nombre, luego en Publishment Options vamos a colocar que no sea promovida la página frontal, Display Settings le vamos a sacar que muestre el autor y la información, en Menu Settings vamos a sacar el My Navigation, es decir, que no queremos que esté en el menú. Bien, ponemos Save and Manage Fields. Muy bien, ya se creó. El Body lo vamos a necesitar porque va a ser lo que vendría a ser el texto del producto. Bien. Así que por ahí lo más recomendable sería editar el Body, es un campo que ya lo hemos creado, no vale la pena volver a crearlo porque es el campo por defecto. Lo editamos y le vamos a cambiar el nombre para que sea un poco más descriptivo con nuestro tipo de contenido. Muy bien, en lugar de Body le vamos a colocar, por ejemplo, Detalle. Bien. Va a ser un campo requerido, el Detalle. Y vamos a tener también una opción para agregar un resumen del detalle. Bien. Ponemos Save. Y esto lo debemos dejar seleccionado. Muy bien, ya tenemos nuestro primer campo. Ahora vamos a crear lo siguiente. Vamos a ir a Defields. El primero va a ser la imagen. Vamos a agregar el tipo Imagen. La etiqueta le vamos a poner Imagen, simplemente. Podemos poner Imagen Producto. Si quieren. Save. Continúe. Una default Imagen no. Alternativa Text. Esto lo podríamos colocar por el tema de los SEO. Se le pueden agregar, bien, tanto el título como la alternativa text. Bien. Y acá la vamos a limitar a una imagen nada más. Si, podríamos tener más de una imagen en los productos. Pero vamos a dejarla en una, para no complicar mucho. Colocamos Save. Esto recuerden que igualmente se puede modificar en caso de que ustedes quieran. Bien. Ahora, en esta pantalla vamos a poner que sea un campo requerido. Luego, dentro de las extensiones vamos a sacar GIF. No vamos a permitir las imágenes animadas. Vamos a dejar PNG, JPG y JPG. Donde se va a guardar vamos a dejar por defecto donde se guarda. Y acá podríamos poner también una máxima resolución y una mínima resolución. Bien. En este caso podríamos poner, por ejemplo, por decir algo, 1096 por 1096 de máximo y de mínimo que sea de 800 por 600, por ejemplo. Muy bien. Máximo BLOAD. Esto también va a depender de lo que nosotros queramos. Bien. Podríamos poner, por ejemplo, que sea de 2 MB. O de más cantidad de MB. ¿Sí? Recuerden que cada imagen, si son muy pesadas, va a ocupar rápido el lugar del hosting. Vamos a habilitar tanto el ALT, FIELDS, como el TITLE. Bien. Y ponemos que sea requerido también el TITLE. Si esto mejora mucho el SEO, así que es bueno habilitarlo para que nuestra página tenga un poco más de visibilidad dentro de la web. Ponemos SIDE SETTINGS. Bien. Ya tenemos la imagen del producto. Acá vamos a cambiarle la etiqueta. Le vamos a poner, yo puse así como en programación, pero vamos a ponerle mejor imagen, producto. SIDE SETTINGS. Muy bien. Vamos a agregar ahora otro campo. Y ahora vamos a agregar el campo que es para el precio. Bien. Entonces va a ser un tipo de número. Y tenemos diferentes tipos de números. Tenemos el decimal, el float y el integer. Va a tener que ser un decimal por el hecho que vamos a poder usar los centavos. Bien. Y acá vamos a colocar precio. Colocamos ahí en CONTINUE. Bien. La precisión para hacer la cantidad de dígitos del número se va a almacenar. La base de datos vamos a dejarlo en 10. Y el escala va a ser el número de dígitos a la derecha del decimal. Es decir, que sean 2. Por ejemplo, va a ser 10 pesos con 30 centavos. Dos dígitos. Bien. Y cuántos valores podemos tener uno solo. Puede haber un solo precio. Podríamos poner 2, por ejemplo, para el día de mañana tener un precio de promoción. Pero bueno. Por ahora lo vamos a dejar así. Muy bien. El precio va a tener que ser requerido. Default volúe. No le vamos a poner. Mínimo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un producto mínimo que valga 1. Bien. Y un máximo no le vamos a poner para dar la opción de que puedan elegir. El prefijo va a ser el símbolo que vamos a utilizar para reconocer si es peso, dólar, euro. Bien. Si usamos este símbolo, que en Argentina es pesos, pero también sirve para dólar. Si lo que vamos a poner en precio argentino sería AR. Y si lo que vamos a poner en dólares, USD. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es precio argentino AR. Bien. Ponemos save. Muy bien. Ya tenemos el precio. Ahora vamos a agregar el último campo y acá vamos a relacionar con lo que vimos en el anterior videotutorial. Porque el tipo de campo va a ser, dentro de referencia, una terminología de taxonomía. Bien. La etiqueta va a ser categoría. Categoría de, vamos a poner categoría, de producto. Ponemos ahí en continúe. Muy bien. La cantidad de términos que vamos a poder utilizar va a ser uno solo. Es decir, por cada provincia van a estar los productos catalogados. Muy bien. Bueno, un texto de ayuda. Vamos a decir que sea requerido, que tenga si o si una categoría. De falo al ue. Si tuviéramos, podemos poner un valor por defecto, o sea, sin categorizar, por ejemplo. Se podría hacer tranquilamente. Y acá vamos a seleccionar de dónde vamos a tomar las palabras. Bien. Los términos. Puede ser categorías que creamos nosotros de tax. O pueden ser ambos dos. Bien. En este caso, vamos a dejar solamente de categorías. Bien. Ponemos site settings. Muy bien. Y de esta forma, ya hemos creado lo que va a ser nuestro content type de producto. En el próximo video tutorial vamos a ver cómo podemos agregar información de un producto. Nos vemos. Nos vemos.